De nuevo, los príncipes San Bautino, te llevo mi corazón Señora, ya estoy cansado y me tienes remamao Que me estés prohibiendo cosas como si fuera un pelado Ya no puedo ni siquiera mirar las chicas que pasan Ni tomarme una cerveza, menos salir de la casa Fue buscarte otro marrano que aguante su cantaleta Y te lave los calzones igual como lo hacía yo Como ve ya mis maletas están listas en la puerta Y hasta luego vieja terca que marrano se cansó Para mi gente del Magisterio, educando a Colombia Otro bobo como yo, en donde lo va a encontrar Que le planche, que le lave, barra y haga de tragar Pero vas a pagar caro, vieja desagradecida Arriba napa y la gocha cuando mueras mal querida Fue buscarte otro marrano que aguante su cantaleta Y te lave los calzones igual como lo hacía yo Como ve ya mis maletas están listas en la puerta Y hasta luego vieja terca, este marrano se cansó Y el gas torres, el mago de la consola Música Música Pues buscarte otro marrano que aguante su cantaleta Y te lave los calzones igual como lo hacía yo Como ve ya mis maletas están listas en la puerta Y hasta luego vieja terca, este marrano se cansó Adiós vieja Voy, voy Música Música Música